Y si, 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 nuevamente vamos a empezar con eso, pucha que nos ponen más inestables. Hola, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Libre Opinión. Escándalo nuevos audios del dominical Cuarto Poder podrían en evidencia reuniones clandestinas de Pedro Castillo en su casa de Breña. Atentos con el siguiente audio revelado en un adelanto de Cuarto Poder. Y si, 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 nuevamente vamos a empezar con eso, pucha que nos ponen más inestables. Cuarto Poder. Y si, 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 nuevamente vamos a empezar con eso, pucha que nos ponen más inestables. Cuarto Poder. ¿Qué te parece este audio que saldrá a la luz el día domingo? El Congreso seguirá en la misma lineal de vacar al presidente Castillo tras la revelación que hará el domingo Cuarto Poder. Te leo en los comentarios, no olvides de suscribirte al mejor canal de noticias. Un abrazo, hasta la próxima oportunidad. Si, 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 nuevamente vamos a empezar con eso, pucha que nos ponen más inestables. Cuarto Poder.